Irán pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el asesinato del líder de Hezbollah. Irán pide que se pida al Consejo de Seguridad presionar a Israel que ponga fin a sus actos de agresión y crímenes atroces, dicen en Gaza y Libanó, y que respeten las resoluciones de la ONU. El asesinato de Masrala se realizó con un bombardeo masivo en el sur de Beirut, así lo anunció el portavoz militar de Israel. Israel busca la paz, defendemos la paz, pero tenemos que defendernos de enemigos salvajes, enemigos que no solo quieren destruirnos, sino que también quieren acabar con nuestra común civilización. Israel ha avisado de que están preparados para una escalada más amplia, dicen, y Biden, por su lado, pide evitar una guerra total. Aquí en España, el Bares pidió terminar con la guerra tras su reunión con su homólogo iraní. Ayer jueves me reuní por primera vez aquí en la sede de Naciones Unidas con mi nuevo homólogo iraní, a quien le he pedido directamente toda la contención posible y toda la influencia posible sobre los grupos afines a Irán para evitar una guerra total en la región. Y también le pedí directamente que no suministre ningún tipo de armamento o tecnología que pueda desarrollar armamento para que Rusia la use en su guerra de agresión contra Rusia.